Un, dos, tres, va 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 de mi ser esperando juntos un nuevo amanecer Luna regálame un momento para mí Luna del silencio y las lágrimas sin fin testigo de mi ser esperando juntos un nuevo amanecer mi noche es junto a ti compañera en las canciones que escribí muchas nubes entorpecieron tu existir fueron momentos que no puedo olvidar sensación de fuerzas para continuar tu silencio y brillo me acompañó relajando en charlas todo ese dolor hoy te escribo estas estrofas para ti recordando los momentos junto a mí luna regálame un momento para mí luna el silencio y las lágrimas sin fin testigo de mi ser esperando juntos juntos un nuevo amanecer luna regálame un momento para mí luna el silencio y las lágrimas sin fin testigo de mi ser esperando juntos un nuevo amanecer mil noches junto a ti es a super chur mil noches hoc 2 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 Gracias.